Hola amigos, bienvenidos a una nueva tutorial. Estamos en escalada y en una serie de tutoriales vamos a hablar de un elemento básico como es la cinta express. La cinta express es un elemento básico de seguridad y va a ser la que va a proteger la caída del primero de cordada. Una cinta express está formada por los siguientes elementos, dos mosquetones sin seguro y una cinta téstil. Esta cinta téstil está cosida de forma que deja dos ojales que permite pasar estos mosquetones. En todos los casos la cinta express tendrá un ojal abierto capaz de hacer que gire uno de los mosquetones. Este mosquetón que gira o que tiene la capacidad de girar siempre será el recto. El recto será siempre el que vaya al anclaje de la pared. Y en el otro caso el ojal estará cerrado, apretado, de forma que siempre se mantendrá en su posición fija el performado o curvo. Esto será porque ya está confeccionada así o porque tenga un elemento o una goma que lo permita. Las cintas express las tendremos que colocar correctamente en los portamateriales de nuestro arnés. Dos formas, las dos correctas. Siempre que siempre irá al portamaterial el mosquetón recto, ya que va a ser el que cogeremos para chapar en la pared. Siempre podremos ponerlo de abajo hacia arriba con un pequeño giro. Lo sacaremos igualmente con un pequeño giro o podremos meterlo directamente hacia abajo y para sacarlo habrá que abrirlo y sacarlo. Las dos formas son correctas. Vamos a conocer las técnicas de chapaje y paso de cuerda. Vamos allá. Chapar significa pasar el mosquetón recto sobre la chapa de la pared. De ahí el nombre de chapaje. Os recomendamos que confeccionéis siempre las cintas express con los dos gatillos mirando al mismo sentido. Ya que será mucho más polivalente su efectividad y su seguridad. A partir de aquí, ¿cómo se chapará? ¿En qué dirección deben ir los gatillos? La dirección de los gatillos, ya que tendríamos dos formas, dos posibles formas de direccionarlos, irán siempre en el lado contrario de la dirección de la escalada. Para esto, antes de chapar, deberemos observar la chapa que está por encima de nosotros o ver la dirección de nuestra escalada, una vez que la sobrepasemos. En este caso, si hemos visualizado la chapa que queda a nuestra derecha, siempre quedará hacia el lado contrario, este lado hacia la izquierda, ya que la chapa queda a la derecha. ¿Por qué es esto? Porque de esta manera, cuando llevemos la cuerda, el 8, en este caso, lo que está haciendo es marcar dónde estaría el escalador, siempre apartaríamos, estaría en el sitio más alejado, la cuerda del gatillo. Y ante una posible caída, siempre separaría, es decir, iría hacia la parte más resistente del mosquetón. Forma de chapar, una chapa es un elemento fijo a la pared, directamente puedo presionar y meterla o puedo cogerla, índice pulgar, abrir, meterla. En el caso de un elemento móvil, como puede ser una cinta, ya, como no puedo presionar, deberé abrir, para quitar, abrir y sacar. Y ahora la cuerda por el mosquetón. Importantísimo, siempre debe quedar la cuerda que va encordada a nosotros por la parte de afuera del mosquetón. Si hay un dentro, que sería por detrás, y hay una afuera, que sería nuestra parte, la que nos mira hacia nosotros, nosotros siempre estaríamos por la parte de afuera. ¿Cómo se pasa esto? Utilizaremos la mano como una pistola, dedo índice, pulgar. Con el dedo índice presionaremos sobre el gatillo y con el pulgar presionaremos en la parte contraria. Es posible que la parte cómoda para nosotros esté anclada a una presa, por lo tanto, tengamos que utilizar la mano contraria. En este caso, cogeremos la cuerda con el índice y el pulgar. Con el corazón podremos mantener el mosquetón quieto y con el pulgar presionaremos. En el caso de desplomes, donde la cinta se puede mover, si se nos hace dificultoso chapar, como hemos explicado antes, lo que haremos será, con el pulgar lo mantendremos recto y meteremos empujando con el índice. Con el lado contrario, exactamente lo mismo. Con el corazón lo mantenemos recto y metemos con el pulgar. En caso de mosquetones más pequeños o que utilicemos guantes, otra opción puede ser coger el mosquetón con índice y corazón, manteniéndolo hacia abajo y con el pulgar. Hay que gestionar correctamente los chapajes. La cuerda hay que intentar que vaya en un solo movimiento al mosquetón. Es habitual ver a la gente mordiendo la cuerda y utilizar dos movimientos para realizar este gesto. Esto no es lo mejor ni muy saludable para vuestros dientes. Nuestra seguridad muchas veces puede depender de un chapaje rápido y efectivo. Por lo tanto, practicar y automatizar este gesto es imprescindible. Y recuerda, ayúdanos a hacer las montañas más seguras.